Buenas tardes, una vez más nos reunimos aquí con nuestro conferenciante de hoy ya lo presentaré, pero quiero darle las gracias en nombre de cada ilustrada, que como saben pues es la que estamos organizando esta serie de conferencias aparte de otros actos y de otras actividades que nuestro presidente Miguel no nos deja un día sin prácticamente. Hoy tengo el placer y el gusto de presentar a Alfredo García Portillo nos conocemos ya desde hace tiempo desde prácticamente yo creo que desde la fundación de cada ilustrada por parte de Elena, la primera presidenta y bueno, es una persona, ahora parte de su currículum porque cuando me mandó el currículo le dije, como yo te lea todo el público en lo entero, no te dejo tiempo para conferencias de lo extenso que es Alfredo ha sido su profesión última ha sido informático de Diputación Provincial de Cádiz que era jefe de informática de gestión y eso no es obvio para que previamente había hecho unos cursos de tres cursos de geografía y historia y luego también hizo los de historia del arte por lo cual se parece un poco a mi en el sentido de que tiene por un lado la técnica en este caso la informática pero por otro lado las humanidades y el arte su verdadera pasión esto le ha permitido tener una visión del patrimonio o bienes culturales de primera mano él se ha especializado en una cosa que yo cuando escuché la primera palabra me pareció eso de palabra el cerámolo me paraba el cerámolo y el cerámolo especialista en cerámica y sobre todo en cerámica de azulejo es decir no en la cerámica de alfarería que también entra también pero vamos sobre todo él se ha especializado en los retablos del cerámico es vamos ha sido presidente como nos hemos dicho de Cádiz Lutrada actualmente forma parte de la Junta Directiva y es miembro de la asociación Nicoloso y Sano creada para la defensa del patrimonio de la cerámica ha hecho numerosas conferencias mucho más mucho más trabajo podemos citar hay una que me encantaba a mí el título aquello de Cádiz azul y manganeso es decir como en el propio título de la conferencia ya se está diciendo ese color esos materiales que luego él desarrolla en su conferencia azul y manganeso bien también ha estudiado los azulejos de San Juan de Dios los barros azules del centro de Salámica de Tiriana y Sevilla la azulejería del Cádiz del siglo XVIII los armenios y los azulejos de de Santa María que por cierto creo que van a poner mañana una placa en la fachada en conmemoración de 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 la de la relación que tuvo los barmenios en Santa María a través de la conferencia de Nazareno y por supuesto a través como consecuencia de los azulejos allí que también Alfredo también conoce estudios del ciclo de de Triana Triana y Nuevo Mundo en fin muchísimos muchísimos conferencias muchísimos trabajos en los barros perdidos pero sobre todo bueno también ha hecho varios programas para para Onda Cádiz sobre su historia especialista de los azulejos de Cádiz asesor de de cada vez que que hay un problema de 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 patrimonio ya tenemos dos casos concretos donde su colaboración ha sido magnífica en en dar esa aderta ¿no? unos azulejos de la calle de la calle de la calle que estaban a punto de desaparecer y otros que estaban no sé si va a hablar de de la conferencia de la calle de la calle de la calle no porque en realidad no están perdidos en ese momento que era un azulejos que estaba ahí en una casa puerta y que había peligro de que ellos se estaban vendiendo y que se se fuera a para 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 porque en realidad no están no están protegidos a través de 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 las personales las las acciones personales de Miguel y de y de componentes de de ilustrada pues se ha podido dar la alarma y llegar hasta la propiedad y el compromiso de que se van a respetar esos azulejos allí porque son azulejos de nutre creo que están en la casa puerta así están allí y aquello que nadie le da valor en un momento determinado viene la obra los pican se lo llevan y luego lo pueden vender en el mercado a bastante precio cada por tanto él que es experto en esto en cualquier tema lo llamamos y no nos atesora también ha hecho en Cádiz Bustrada un pari de los documentales que hicimos en el 2009 en el año 2019 pues Cádiz la azuleja del siglo XVIII y demás muchísimas no quiero cansarles con toda el este sí sí que dentro de la asociación de Nicoloso Pizano él ha hecho varios artículos varias publicaciones muy 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 especialistas y muy muy documentadas por ejemplo el meje curso y cerámico el Kierman para Villaverde del Río el panel de San Juan Bautista en el Convento de Santo Domingo en Lima de Perú el Vía Cruce de la Huerta Noble es decir muchísimas muchísimos trabajos es decir por lo cual es un auténtico especialista y conocedor de lo que hoy espero que nos vayamos a a a a a con su conferencia tiene varios niveles publicados por ejemplo los azules holandeses de la Castilla de Nazareno en la Santa María de Calde otro por los azules holandeses de Peregrinos Jacobeo de la iglesia de San Juan de Dios de Calvi y azules holandeses de la Castilla Doméstica de San Juan de Dios de Calvi es decir también también sobre los de de una serie de colaboraciones en definitiva creo que hoy lo que nos diga Alfredo hay que creérselo porque es una auténtica autoridad de la materia y nada más lo dejo lo dejamos para poderlo escuchar muchas gracias muchas gracias por la presentación Antonio te lo agradezco si te lo agradezco quiero dar en primer lugar la bienvenida a todas las personas que se han desplazado que han llegado aquí a pesar de las inclemencias del tiempo para hablar de los barros perdidos los barros perdidos que no es otra cosa que hablar de la cerámica que está bien perdida bien está en peligro la la presentación que les voy a a llevar está dedicada a aquellos barros que existieron pero de los que no queda constancia ni visual ni documental a ellos y solo a ellos por existir porque los vieron y gozaron muchos ojos hoy cerrados tenemos que darnos cuenta de que han existido a lo largo del tiempo numerosas obras de las que no tenemos constancia gráfica ni tan siquiera documental y a ellos está dedicada esta charla que en parte di en Sevilla el pasado domingo dedicaba a los barros en el desaparecido en el eje Cádiz-Sevilla vamos a hacer una división y vamos a hablar en primer lugar de aquellos barros pero que se tiene solamente constancia documental y que no existen imágenes visuales primero de ellos lo primero que vamos a hablar es del comedor vasco tenemos una referencia de Juan Manuel dos Santos Simóe el especialista portugués que en su obra de carrol ceramique holandés o portuguel y en español azulejos holandeses en Portugal y en España habla del comedor vasco y nos dice que se encontraba además de en diferentes casas una serie de azulejos a los que nadie le daba importancia que encontró en un pequeño comedor que se encontraba en la calle Ancha número 12 ¿se puede recordar? y que era el comedor vasco ahí había azulejos de los que eran pastores azulejos bíblicos y hay una pequeña reseña en su libro no muestra fotos como si muestran de otros lugares de Cádiz hoy Cádiz le dedica a él bastante extensión en su en su libro hay también otra referencia escrita de la que no tenemos ninguna constancia gráfica y se debe a la revista de la ancienne model es una un artículo que habla de de una fábrica de azulejos en Rotterdam y en la cual dice que en el convento de San Francisco de Cádiz había una biblia en piedra que estaba ocupando el claustro del convento incluso cita como ejemplo pues algunas piezas y habla del espíritu de Dios se cierne sobre las aguas que es el espíritu de Ifrebato que lo tenemos en el azulejo que les muestro aquí a la izquierda que es el triángulo que se cierne sobre las aguas habla también de Jonás y la ballena Moisés y el arca es decir perdón Noé y el arca y de Moisés las tablas de la ley habla de una serie de de azulejos que estaban en poder del cónsul francés Monsieur Poissignone que después fue embajador primipotenciario en la ciudad de Montevideo lugar al que llevó algunas piezas que hoy día están en el museo de la ciudad pero no solamente existió en este claustro un rico conjunto de azulejos luego fue reemplazado y se sustituyó se sustituyeron con unas piezas que tenemos aquí en el cuadro de Salvador Viniegra que se llama Una tarde en San Francisco y que podemos admirarlo en el Museo Provincial de la Técnica y como vemos en la parte de detrás donde se encuentra el sacerdote hay una pared en la que se reflejan azulejos de que son sevillanos todo eso desapareció también cuando llegan los de nuevo y toman posesión los franciscanos a continuación además de existir barros que solamente tienen una referencia documental vamos a hacer mención a aquellos barros perdidos con constancia gráfica y aquí voy a comenzar con algo que no son azulejos que si tiene que ver mucho con la cerámica como es la fuente de Mariano Benyur y el Luis de Luma yo no digo nunca la fuente de Benyur digo la fuente de Benyur y de Luis de Luna porque es una fuente que tiene esa propiedad no ella está conjugando lo que son las artes visuales a las que crea Benyur con las artes aplicadas que son las que crea Luis de Luna no son dos grandes artífices Benyur como escultor y Luis de Luna el mejor ceramista de Talavera del siglo XX entonces lo que teníamos en Cádiz no era la fuente de Benyur era la fuente de Benyur y de Luis de Luna además si nos damos cuenta cuando vemos la obra nos damos cuenta que bueno es un luneto que él además en principio lo había situado en el taller de su casa luego además esto hay una historia que la relata perfectamente de Teo Cardoso Alcántara en uno de su blog en la cual nos dice que hubo un consul uruguayo que se llamaba Trauman que coge y se lleva una copia para su casa como hay otra serie de piezas también que existen y que bueno tienen relación hay entre los 29 o 10 que tienen relación pero ninguna ninguna va a ser como la de Cádiz porque la de Cádiz tiene lo que les invito una parte del ruiz de luna que es el pináculo superior y las dos partes laterales que lo que hacen es que proyectan la fuente hacia los laterales le dan una amplitud que no tienen el resto de la pieza aparte de que además como he dicho antes es el alto relieve y el bulto redondo lo que se está conjugando son dos cosas que es que solamente los tenía la fuente de Cádiz cuando la familia de de ruiz de luna viene a Cádiz se fotografía incluso delante de la fuente porque es un aquí aquí tenemos muchas obras de ruiz de luna tenemos por ejemplo en el baleario de la palma la virgen que tenemos allí tenemos el cristo de los afligidos que está en la fachada e incluso los azulejos del teatro Farias que pone el gran teatro son de ruiz de luna luego veremos además una pieza que se realiza para Cádiz y que no está explicada y que merecería la respuesta aquí hay distintas imágenes y aquí Teo Cardoso precisamente ha hecho este cálculo en el que vemos la altura que llega a tener la fuente y las dimensiones de la mía por eso se conservan en el museo de Valencia todo lo que son los moldes de digamos los putis los niños que es un tema muy frecuente en la cerámica los niños jugando en los jardines en la fuente de hecho la cerámica holandesa que entra por Cade y va hacia Portugal hay algunos ejemplos que Jean Bangor retrata magistralmente como él solo sabe hacer en los azulejos holandeses por ejemplo en el monasterio de Cade de Navas hay algunas piezas que reflejan el juego de los mundos luego se trasladó esta pieza que había sido encargada en el año 27 se trasladó a lo que era el parque Genoés y se llevó a un lugar que se llamaba el metrosadero porque había un árbol que tenía ese nombre y se le dio el nombre del metrosadero al conjunto pero la acción vandálica hizo que se perdieran por lo tanto son unos barros perdidos pero barros en su conjunto la terracota de Benyur y después toda la plástica que había incluido Ruiz de Luna con esas proyecciones laterales que daban una vistosidad a esta fuente que no la tienen otras fíjense que he traído aquí dos fotografías una de Valdecilla en la cual vemos a a los niños jugando pero que son que queda un poco huérfana sin lo de Ruiz de Luna y la del otro lado es la del canado de Isabel de Segunda en Madrid una está hecha en bronce además como sería barro y la otra es de la marquesa de Valdecilla que precisamente lo hace porque ella habla de la infancia de Salida y aquí hay un niño que está tirando a otro al agua y precisamente se basa un poquillo en ello para hacer pero si importante era esta pieza lo menos importante es la que vamos a ver a continuación el zócalo de la iglesia de la Merced de Cade que se pierde en los incendios de los años 30 estamos viendo una azulecería sevillana del siglo XVII además que puedo asegurar que es de los valladares podemos decir que sería la estrella del XVII en la cerámica sevillana y que se parece mucho en los modelos a un claustro que hay en la ciudad de Chiriona de hecho si nos fijamos en la fotografía que incluyo al lado podríamos perfectamente hacernos idea de cómo era cómo es un baño completo la parte de la izquierda y de la derecha a la que puedo hacer referencia aquí está perfectamente también estudiada la he estudiado en los claustros de la iglesia de Santo Domingo de Lima de hecho en una charla que di se llamaba Triana y América exponía muchas piezas similares a las que estamos hoy día viendo aquí además de estas piezas está la plaza de Bogotécate en la parte superior de todas las puertas prácticamente tenía una cerámica de Bensáquez Rodríguez incluso recuerdo haber hablado con un descendiente de los Morillas los ceramistas sevillanos que decía que él había venido con su tío el don Antonio Morilla Seis le hago referencia que él había venido con su tío con Antonio Morilla a inaugurar una pieza que se había colocado en la plaza de Toros de Cali hay también la llamada fuente de las tres vistas estaba situada en la Alameda era una fuente de Talavera y que se llamaba así porque tenía una pieza de Cádiz en su interior también se ha perdido aquí vemos una foto de unos señores que la parte de atrás vuelvo a la anterior vemos que el pinaco se ha perdido ya se fue perdiendo gradualmente pero hay muchas que se han ido perdiendo muchos retábulos este por ejemplo del bautismo de Jesús que se encontraba en Puertas de Tierra en el lugar donde están los aparcamientos de Alcaide en la calle Brasil y un día de la noche a la mañana desapareció era una copia evidentemente del cuadro de Murillo que hay en el museo de Bellatorce de Sevilla otra de las cosas perdidas es la fulajería de la antigua barriera de la historia que era nada más y nada menos que de Pérez de Tudela muchos bancos que también se encontraban en la calle Almirante Vierna en los chalets de la avenida y sobre todo que nos recordaban que son obras de Ramos Rejano de los grandes talleres sevillanos incluso de talleres de Ángel Ensaquer Rodríguez Ramos Rejano Montalbán podríamos citar una gran cantidad el chalet La Quinta por ejemplo que era de Antonio Lozano que luego que luego que también vivió allí Pelayo Quintero tenía también bancos de ese tipo la memoria histórica por otra parte también ha jugado un papel importante haciendo desaparecer algunas piezas esta por ejemplo de la obra nacional de construcción de casa de la barriada Keiko de Llano que se encontraba en la calle Ejército de África y que hoy día la calle Modesto Rueda y que bueno pues fue primero le quitaron el escudo digamos del águila y luego se le quitó Keiko de Llano y ya quedó aquello inservible y decidieron con un buen criterio ya quitarlo pero es una memoria que tenemos de cómo era en una época determinada la cerámica para identificar lugares pero hay algo muy sangrante que lo vamos a ver a continuación existía una pieza de bastante interés de Pío XII el Papa lo teníamos en el colegio de San Martín y era una obra de un pintor sevillano José Macías José Macías era más conocido en su faceta de pintor en su faceta de escena misma bueno pues cuando llega la obra lo que hacen no es intentar quitar el retablo como hubiera sido lo normal sino lo que hacen es lo que estamos entonces esto sí que creo que es algo denunciable no podemos coger las obras y cortarlas así por las buenas esto no se hace una sola vez tenemos aquí otro retablo en el que estamos encontrando como precisamente tienen que pasar un cable y lo que hacen es que no respetan en absoluto están haciendo una seña de que no eso obedece a un acto vandálico de robo de el cable y tiraron el cable para robarlo y eso vieron no fue para retirar el cable es igual es igual en el sentido de que lo que yo intento trasladar es que no hay un respeto por la otra yo puedo querer quitar un cable yo puedo querer quitar lo que sea pero yo tengo que destrozar algo que es patrimonio no solo de la persona que lo destroza sino de todos nosotros entonces son cosas verdaderamente que llaman la atención y que tenemos que de alguna forma decir que esto no puede ser ni seguir sucediendo dentro de nuestra ciudad hay otro caso que es el de una inmaculada del siglo XVIII en la calle Pastora de Cádiz que es la que estamos viendo y además de un autor de los pocos autores digamos que conocemos como obra firmada del siglo XVIII y que un día deciden quitarla y al quitarla la destrozan y la destruyen pues ahora si hubiera sabido el señor que le ha quitado lo que vale no lo hubiera destruido evidentemente ya digo que de uno de los grandes ceramistas del siglo XVIII de los alfaras que se vio hay otra cerámica que obedece más al tema publicitario como la que es de la cervecería del puerto de la calle Sorrilla que era una obra de Antonio Morillas y que bueno pues también para colocar otra otro tipo de azules no de azulejería porque está hecho ya con tesela pues fue sustituida quien nos recuerda también otros rótulos como el de Tasis Parrado que se encontraba en la esa Juan de Dios en Cádiz entonces ahí en el tema publicitario si tenemos también muchas cosas que tenemos que hemos perdido un caso muy curioso es el que sucede en el convento de las carmelitas descalzas de Cala allá por el año 2009 o 2008 hice una foto de este frontal que se encuentra en la puerta de acceso a la capilla y ya veíamos ahí que la parte superior y la de la izquierda la de abajo se había empezado a desprender estos azulejos se fueron desprendiendo se fueron desprendiendo y al final quedó como lo estamos viendo se encargó por parte de la de la monja se encargó una nueva obra y colocaron esa nueva obra pero en esa nueva obra no se dieron cuenta de que había un error ortográfico si se fijan ustedes celos celatus sum pro dominum deo exército si nos vamos hacia atrás vamos a ver que no es exército sino exército es entonces a la hora de copiar al no encargarse al mismo autor lo que era la obra anterior la copiaron no se dieron cuenta de lo que realmente estaban copiando el caso es que esto se ha vuelto a deteriorar y hoy día lo que encontramos es lo que ahora mismo veamos en un lugar pues que evidentemente no se han fijado los azulejos como se deberían de como se debería de haber hecho y siempre los está escupiendo entonces entonces hay que tener mucho cuidado también a la hora de fijar los azulejos para ello a los histos luego vamos a ver una cosa muy curiosa también quiero también hablar de conjuntos de barros que han sido parcialmente perdidos y que se conservan todavía en el lugar de origen el primero de ellos evidentemente es el encatado del cazarelo de maría y digo que se han perdido porque el conjunto primero el primer conjunto que los armenios donan pues se pueden haber perdido del orden entre los 1700 y 3000 azulejos ¿por qué? porque se han hecho sucesivas ampliaciones y además todos los azulejos no llegan a la vez sino que van a ir llegando desde 1670 hasta aproximadamente 1690 en el libro del nazareno de los azulejos holandeses hablo de ellos y explico las distintas fases que tienen lugar a la hora de colocar los azulejos porque aquí tenemos azulejos de muchísimos tipos tenemos azulejos de color azul tenemos azulejos manganesos que revisten diferentes paneles y sobre todo tenemos una colección importantísima e interesantísima de personajes hay un árbol de Gesee incluso aquí tenemos a Jechonía que pertenece al árbol de Gesee tenemos a obispos a seres míticos como Hércules fundador de Cade además tenía toda la gama de los 33 reyes míticos que estaban colocados en azulejos y de los cuales se conservan 7 en los papas que venían numerados de los 250 papas se conservan 50 o 52 reyes españoles reyes godos reyes franceses también numerados santos y santas en fin una cantidad ingente de personajes que además tampoco han sido muy tratados en lo que es el arte holandés en el arte holandés hay mucha azulejo ornamental azulejos pastoriles azulejos bíblicos pero con retratos de personajes hay muy pocos entonces también es muy importante la conservación de este patrimonio por lo que estoy indicando y bueno evidentemente en otro sitio en el que se ha perdido una gran parte de la azulejería es del hospital gaditano de la misericordia cuando viene Santo Simón en el año 1954 por primera vez dice que es el conjunto de azulejos holandeses más completo y mejor conservado de cuanto se ha visto y él bueno más que él pocas personas habían visto en aquella época cuando vuelve cuatro años después prácticamente no queda nada se ha retirado de las paredes la mayor parte de esta azulejería y mucho se trasladan a lo que es bueno la iglesia de San Juan de Dios donde hoy día custodia la mayor parte de los que se conservan la hermandad de la Santa Caridad hay algunas piezas que se han perdido como estas dos que estoy presentando aquí a continuación y al lado vemos un nicho de azulejos holandeses que se conservan en el geriátrico muchas piezas que se conservan en la Santa Caridad pues no pueden formar una ficha completa para esbozar lo que sería un cuadro entero parecen ser algunos motivos referentes a cazadores que iban con halcones pero no tenemos todavía la conformación completa del panel en el pasillo de acceso a la Capilla Doméstica pues se conservan aproximadamente unos mil azulejos con temas bíblicos de peregrinos y también pastorides pero hay cuatro paneles muy muy interesantes y que forman parte de estos barros perdidos y voy a hacer referencia a cuatro de las órdenes religiosas que digamos se engrandecen esa Capilla Doméstica tan extraordinaria que está en la Iglesia de San Juan de Dios se conservan los estarcidos por eso podemos decir que esta azulejería es el tío tenemos los estarcidos que se lo ha encontrado Willy Yoli un compañero y amigo que es alemán y él los encuentra en el Rey Museo de África y lo traslada junto con Yves McGrath que era la mujer de Rainer McGrath otro de los ceramólogos que viene a Cali a estudiar la azulejería holandesa encuentran el libro del que procede es un libro que se llama Historia de las Ordenes Religiosas está publicado en 1684 en la ciudad de Amsterdam y refleja varias órdenes tenemos cuatro paneles perdidos que son el de el padre teatino el religioso teatino que aquí he hecho una pequeña reconstrucción que he pintado tenemos también otra con el padre somasco los somascos que eran una orden que en Venecia llega a tener gran relevancia también encontramos a los hermanos de la vida en común y el último panel que no se encuentra que ha desaparecido es el religioso de la orden de Jesús que no hay que confundir con los jesuitas es otra orden distinta y voy a añadir otra parte que también se ha perdido y es la segunda fila de azulejos esta segunda fila de azulejos es una reconstrucción que yo hice debido a unos azulejos que figuran al lado del panel de los jesuitas está al final de la capilla doméstica en el lado de la pístola y bueno pues en base a esos azulejos logré reconstruir como sería el panel completo no se llegaron a poner todos por la altura que tenían unas ventanas y para darle una cierta armonía al lugar se decidió que lo lo que se iba a prescindir era de esta segunda fila y se colocó en su lugar la primera además de todos los conjuntos de barro que hemos visto existe otro es el conjunto de aquellas piezas que se conservan en otros lugares distintos al lugar original y aquí sí que tenemos que darnos un tirón de oreja en Cade porque perdimos una obra excepcional que se encontraba en el convento de San Diego convento de Nuestra Señora de Los Ángeles o de Los Franciscanos de Calzos el que está donde se construyó luego la plaza de Abastos en la parte de adelante y que disponemos de una de un cosmorama que nos facilitó Rafael Garózano en una exposición que él vio en la ciudad de Sanburgo este era el convento de Los Franciscanos de Calzos bueno pues allí había una colección de grandes paneles que hoy día no están en Cade están en otra localidad por lo tanto es un patrimonio perdido de nuestra ciudad cuando se derriba al convento estos azulejos son vistos por Virgilio Matoni Virgilio Matoni era el director de la Academia de Pintura de Bellas Artes de Sevilla y era también un gran pintor él ve la calidad que tenían estos paneles y decide llevárselos a Sevilla y los va a instalar en su casa de la calle San Gregorio a la muerte de él el marqués de Saltillo se va a hacer con estos paneles y los va a colocar en su casa ya tenemos otra segunda marcha de los paneles desmontarlos y tener que montarlos en otro lugar pero a la muerte del marqués de Saltillo pues hay otro señor que es el que ve cuando llega a estudiar los santos Simón y los coloca en su casa en frente de la iglesia de la Candelaria de Sevilla cuando él muere estos paneles van al lugar actual donde se encuentran que es el hospital de la Santa Caridad de la ciudad de Sevilla aquí estamos viendo una vista con unas fuentes de carácter que no ves y detrás estamos viendo dos paneles los paneles son enormes son de las grandes obras holandesas estas grandes obras holandesas son las que entran por Cádiz van en dirección a Portugal y van a originar en gran parte esos azulejos portugueses que luego van a distribuirse por todo Portugal hay un momento incluso en el que se prohíbe la importación en Portugal de los azulejos holandeses porque estaban empezando a llegar y no se hacía la producción allí en Portugal tenemos aquí este camino hacia el sacrificio de Isaac y bueno el sacrificio de Isaac que en una de sus de su primera fase cuando está trasladando la leña hacia el altar en total son siete paneles este es otro de los paneles que es Moisés y la serpiente de bronce otro de los paneles que tenemos es Jonás escapando de la de la ballena el de bueno Sansón matando a los mil filisteos con una quijada de arno y aquí hago una relación con este perro que estamos viendo aquí es el perro un perro muy similar el que estamos viendo en una iglesia de Gardaí es una obra de de Jan van Gogh entonces Santo Simón había atribuido a William Van der Krooy esta obra sin embargo autores posteriores la han atribuido a Jan van Gogh los últimos estudios que hemos llevado a cabo y que los que bueno pues yo he también estado haciendo alguna cosa dicen que son de Jan van Gogh aquí por ejemplo yo he encontrado estas piezas que pertenecen a a un pintor de la linda de San Lucas que es por de vos y que bueno evidentemente son del mismo tipo que los que están aquí representados yo diría que la la obra de Jan van Gogh porque en algunas fuentes gráficas que he podido encontrar no sé al momento ahora mismo de hablar de todas ellas bueno pues veo que el tipo de composición de la obra es el que utiliza Jan van Gogh Jan van Gogh no copia las figuras completas copia trozos de figuras incluso aquí estamos viendo como ha copiado las piernas como la cabeza la ha copiado y después de otros de otros digamos grabados va sacando el resto de lo que estaríamos aquí viendo en el momento de hablar de todo lo que sería la Santa Claridad decir simplemente que es la forma de componer de unas figuras en primer plano en un color más oscuro otras figuras al fondo en un color más claro y las figuras más níptidas que son las que están en el centro esta forma de componer de Jan van Gogh en este caso es el camino a la cruz existe otro panel referente a la crucifixión y el último de todos los paneles es el que llamamos de la resurrección lo he querido sacar la fotografía tal y como está en el marco y aquí lo podemos ver un poco mejor en su completamente solamente el patio los paneles están distribuidos de distintas formas a lo largo del patio y el Santo Simón no encuentra ninguna relación entre las diferentes piezas cuando yo me puse a estudiarlas encontré relación entre las piezas que son las que voy a comentar a continuación como vemos el traslado de de la madera hacia el altar del sacrificio es una prefiguración del activo testamento de Cristo con la cruz al hombre Moisés y la serpiente de bronce es también una prefiguración de la crucifixión de Cristo vamos esto no lo digo yo esto lo dicen todos los padres de la iglesia que han estado estudiando la Biblia lo que pasa es que yo he unido lo que digamos es una iconografía con otra en base a estos estudios y por último Jonás sale del vientre de la vaina después de tres días que son los que tardan en resucitar Cristo y también Sansón surge de entre toda esa maragunta de los filisteos y es como si fuese también una resurrección por lo tanto todas estas piezas enormes algunas de ellas miden hasta tres metros de largo se han perdido para nuestra ciudad aunque bueno es saber que se conservan y están en Sevilla en el hospital de la Santa Caridad algo parecido nos ha pasado con la casa del niño Jesús la casa del niño Jesús tenía en su interior pues también muchos caneres menor entidad más pequeños y bueno en ellas que tenían acogida pues una serie de 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 niños que no tenían ningún poder adquisitivo algunos de ellos eran incluso encontrados en las calles de Indigando y en la época que nos ocupa que son los años 50 o del siglo XX pues hay una serie de personas que se dedican a a darles cobijo darle alimento y enseñarle un oficio y eso lo hacen en la casa del niño Jesús la casa del niño Jesús va a disponer de 41 41 a becas eran 41 niños a los cuales daba digamos entre comillas asilo ¿no? estaba haciendo era enseñándolos un oficio estudios y demás y en cada una de las camas se encontraba un retableto era el que daba nombre a la beca la beca de San Mario y entonces la donaba una persona todos esos retablos como este por ejemplo de la beca de San Mario eran donados por alguien en este caso Josefa Martínez de Pinillo esta pieza la he encontrado después de mucho esfuerzo en una colección de Sevilla de la colección de Manuel Pablo Rodríguez y que la ha comprado o sea retiraron los 41 paneles y los han ido vendiendo en la misma colección he encontrado la beca de San Ignacio que es San Ignacio de Loyola que la donante Carmen Martínez de Pinillo cuya fotografía de donante conozco no solamente están estas dos piezas he encontrado más piezas seguí investigando en la colección en el Depart encontré la beca de Candelaria que la dona la condesa de Aguiar cada donación de estas eran 50.000 pesetas al año para alimentar y darle estudios a un niño había personas que tenían dos que tenían tres becas cuatro becas depende de el poderío económico que tenían los Martínez de Trillo ya sabemos que tenían un gran poder económico tenemos también la beca de San Bernabé fundada en Cádiz como aparece ahí abajo porque es de un donante anónimo no sabemos exactamente quién era el que aportaba las 50.000 pesetas no quiso dejar impreso su nombre Juan Luis Martínez del Cerro fue presidente de la Diputación Provincial al que vemos aquí con el delegado de la Diputación del momento y el ministro que era la beca de San Juan o a María Luisa Estrada tiene la beca de salud y bueno todos estos azulejos los he ido encontrando en distintas colecciones particulares a lo largo de una investigación que he ido llevando a cabo me falta todavía por encontrar algunos espero encontrar y espero publicar completo los 41 azulejos también nos encontramos con los armarios de la antigua casa de la contaduría y por qué digo porque estos no eran originalmente los que digamos estaban no estaban en este sitio estos armarios los va a donar Francisco Vélez Carbonell Francisco Vélez Carbonell es un personaje que llega a Cádiz él era el pediculo de los duques de Montpensier y se va a hospedar además se va a hospedar no va a vivir en una casa que luego aquí en Cádiz es muy conocida que es la Casa Mayor la que está en la esquina de San José con la plaza de San Felipe Nénez bueno pues él es el donante de estos magníficos armarios que están además hechos con madera que procedía del convento de la Candelaria de los comulgatorios del convento de la Candelaria son unos armarios de madera en ellos están forrados estos azulejos que proceden también del antiguo convento de los franciscanos de Calcio estamos viendo aquí unos azulejos de pastores de la ciudad de Utrecht los podíamos fechar hacia 1725 no solamente tenemos azulejos de pastores sino que ahí también había azulejos de paisaje tengo escrito algunos artículos porque este de aquí se basa en un grabado de raíz silvestre hay otros este un grabado del puerto de Amsterdam de Nicodás Pérez en fin hay una serie de fuentes gráficas que son las que se utilizan para estos armarios para estos azulejos que forran los armarios y que no se encontraban ahí en origen de los que he encontrado personalmente algunas de las fuentes gráficas pero si hay un sitio de azulejos holandeses que me llama mucho la atención la gran pérdida que ha sufrido es San Agustín en la iglesia de San Agustín hasta hace poco en las escaleras se encontraban unas piezas perfectamente embutidas tan perfectamente que era imposible después poder extraerlas con normalidad pues se les había dejado una especie de caja y al fondo se había situado el azulejo en algunos casos el fondo no dejaba ver las esquinas y las esquinas son fundamentales para los que estudiamos los azulejos holandeses poder determinar si proceden de un lugar o proceden de otro hay una publicación que es la de Beltrán y Pérez Rendón que habla de los azulejos de de Peter Grauda que había en el en la iglesia de San Agustín de Cádiz sin embargo ellos estaban utilizando una bibliografía no del todo correcta lo que no sabían es que había un primer oficial de Peter Grauda del taller de Peter Grauda que se había llevado los estacidos se había ido a otra ciudad y había hecho una copia perfecta de los azulejos de Peter Grauda entonces eso ¿cómo lo podemos saber? pues lo podemos saber en muchas ocasiones por el color y porque las esquinas en este caso hay unas esquinas aquí en este azulejo que estoy mostrando que se llaman spin o de nido de araña y depende de si los gafos van hacia un lado o van hacia otro podemos determinar si están hechos en Amsterdam en Utrecht en Rotterdam o en algún otro lugar como Goldsward o Harlen allí en Holanda había numerosas piezas esta concretamente que estamos viendo aquí de un barco era fundamental que pudiéramos haber visto el azulejo en nuestras manos ¿por qué? pues porque son azulejos de tamaño mayor al habitual y teníamos que ver para poder datarlos el grosor al estar embutido y no permitir en ningún momento poder ver los bordes no pudimos hacer la adaptación hay otros azulejos que son de pastores estos son pastores de Utrecht también sabemos el lugar de origen de los azulejos según estén los pastores más o menos próximos el tipo de arbolado que llevan si el azulejo si el personaje está más estilizado sabemos que no es de la ciudad de Utrecht sino que es de Amsterdam y todas esas cosas bueno pues son datos que a nosotros pues cuando los estudiamos no sirven aquí tenemos un panel de azulejos que estaba conservado también allí en la escalera de San Agustín antes de estar así estos azulejos se encontraban dispersos colocados un poco anárticamente en algunas dependencias de la iglesia de San Agustín pero es que cuando viene Santo Simón encuentra que la sacristía está llena de azulejos la sacristía estaba completamente alicatada aquí tenemos algunos ejemplos de los azulejos que se encontraban en la sacristía ¿verdad que? podemos decir que se puede haber perdido un conjunto de unos novecientos o mil azulejos que provenían del convento de la Catedral no del convento de los descalzos como he leído en algún sitio sino del convento de la Catedral vemos también más fotografías de Santo Simón y vemos todos estos azulejos que hay aquí estos si son de Peter Grau que además aquí tenemos además él sacaba la foto y me lo quitaban las telarañas las telarañas de la nación que se ve aquí en la sacristía bueno pues estos azulejos que hay para hacernos una idea se pueden encontrar todavía el extracido el extracido es la pieza con la que se hace el dibujo para luego hacer el azulejo que bueno da lugar a numerosos tipos numerosas piezas veis lo que yo decía antes como cambia el color de unos azulejos a otros pues en base a eso podemos saber también los de Peter Grau tienen un valor bastante alto aquí he traído por ejemplo como en la casa de subasta Trame pues un azulejo de Peter Grau sale a precio de subasta a 850 euros otro azulejo que he encontrado y que lo ha perdido nuestra ciudad desgraciadamente es este de la cofradía de la piedad que estaba en un anticuario de Écija cuando me he dirigido al anticuario ya lo había vendido y ha sido pues una pena porque este azulejo era de Ramos Rejano hecho en los años 58 y hoy día está en Rociana del Condado y lo ha llegado a vender por 850 euros o sea con una cantidad que me parece derrisoria para ser de Alfonso Chávez empezó por 3000 y bajó hasta 850 y es un señor de Rociana del Condado y se lo ha llevado a su casa a que hasta aquí lo nosotros pudieran 3.000 claro es que pues por 850 euros se lo ha llevado un señor a Rociana del Condado este otro que es un azulejo que encontré en la ciudad de Écija lo tengo yo en mi colección particular y es de la cofradía de los afligidos un azulejo en cuerda seca estaba un poco deteriorado y bueno pues es una pena también bueno no es una pena porque lo tengo yo pero me refiero a que es una pena que la cofradía de los afligidos haya dejado escapar una pieza de este tipo de mensajes Rodríguez hecha en los años 40 igual también hay una Santa Isabel que está hecha por Cerámica el Carmen que es una obra de Antonio Morillas esta suerte de que pasen a colecciones particulares no la tienen todas las piezas por ejemplo aquí hay una María Auxiliadora que no tuvo esa suerte está y sigue rota y que bueno no sabemos el destino que habrá tenido también procedía de aquí de Cádiz y también podemos citar el escudo de la ciudad de Cádiz que formaba parte de un zócalo aquí lo vemos en una colección particular con un cristal por delante para que no sufra mayores problemas y también aparecen muchas piezas destrozadas como esta inmaculada de Pedro Pascual Bolina de la fábrica Montero que además tiene unos colores muy específicos que muy claros la vemos aquí en una etapa de la restauración que se llevó a cabo con ella y como ha quedado al final hay un caso que me llama particularmente la atención es el azulejo de la Virgen del Carmen que estaba colocado en la calle Bendición de Dios como ven ustedes aquí en la imán y que bueno pues estaba como lo ven ahora ahí sobre la pared hubo un problema con la delegación de cultura y se vieron obligados a llevarse bien pues lo que han hecho a mi me parece que ha sido algo extraordinario porque para poder trasladarlo lo que han hecho ha sido colocarle en la parte de detrás una placa de marco que han puesto marco no le han puesto metal si le hubieran puesto metal se estaría encargando el azulejo en un futuro pero le han puesto un marco de forma que ya es portante es decir que si en un momento determinado se quiere trasladar de este lugar a otro pues simplemente lo que tienen que hacer es bueno simplemente eso lo tienen que desmontar con la placa de marco y llevarlo a otro lugar pero ella no sufriría todo lo que ha sufrido la pieza la pieza además preciosa está hecha a imitación de las grandes obras de los de la robia y todo eso lo ha hecho Júlio González Rey y bueno ya de paso pues cuando hizo el cambio como verán ustedes añadió alguna cosa añadió los escapularios y añadió alguna cosita pero a mi me parece que ha ganado mucho además en el lugar en el que está colocado y aunque no sea de Cádiz si hay algunas piezas que están en Cádiz cito a la casa del almirante García de Loma de la ciudad de San Fernando porque tenía unas piezas extraordinariamente preciosas esa rosa de los vientos un buen marido que tenía en su sala principal con una serie de piezas que además eran de uno de los talleres muchas de ellas de uno de los talleres más ilustres que hay en Rotterdam como es el taller de Jan Alvis esos azuleros que hay abajo que son escenas de género que tienen las hojas de acanto en los cornes y que hoy día se distribuyen en algunas casas o colecciones particulares como la colección Cano Valero o de algunos otros familiares que digamos hoy día las poseen por último vamos a ver aquí conjuntos de barro en diferentes ubicaciones con piezas en mal estado o desaparecidas y aquí hacemos mención especial a las calles de Cádiz calles de Cádiz de otras localidades en este caso estamos hablando de Cádiz que algunas de ellas se están perdiendo la de la caletilla de Rota desgraciadamente ya se ha perdido la palabra Rota y que están hechas hacia 1812 donde se coloca este calicero vemos que también hay una virgen del Pilar que se coloca en algunas casas numerándola del barrio del Pilar haciendo mención a que pertenecen al barrio del Pilar y después también bueno pues la distribución del barrio de la Ensenada en barrio de la ciudad en barrio de San Lorenzo esta de aquí de Cuartel a barrio de Cuatro de Manzana 2 está fotografiada de un artigual donde también llega gente coge el azulezo y se lo lleva estamos en la actualidad intentando hacer un pequeño catálogo con todas estas piezas para que se sepan las que hay y donde están y hay un caso muy especial en Andalucía con los viacrucis que en diferentes ubicaciones se encuentran y que bueno aquí hay una pequeña muestra pero al que quiero yo hacer especial mención es al al que vamos a ver a continuación y que llamo barros en peligro el del hospital de Mujeres de Cádiz el hospital de Mujeres de Cádiz ha sufrido la restauración que bueno podemos decir que lo podemos ver mejor de como se encontraba pero bajo mi punto de vista hay un par de cosas que no me han gustado cuando yo he visto que se han cogido y se han hecho azulejos en fotocerámica y se han colocado al lado de los azulejos normales para dar esa imagen estética que en realidad no tiene que dar la cerámica la cerámica es un arte aplicada no tiene en fin no es fotocerámica nosotros lo tenemos que coger azulejos que están hechos por un artesano que están hechos por un artista no es fotografiar y trasladar la fotografía a un azulejo entonces está perdiendo un poco de de fundamento la nuestra teoría de la cerámica de de todas estas piezas las de caballero muchas se han perdido de hecho solamente queda una ya en el hospital de Mujeres los azulejos de Utrecht que había de pastores solamente quedan tres de los paños que había en el hospital de Mujeres y que traigo aquí algunas imágenes no se no se conservan los paños tal cual eran aquí vemos una pieza como estaba hace muy poco tiempo ya no está así gracias a Dios después de la restauración se han ido dejando las piezas de una forma un poco que a mí no me no me acaba de convencer y menos me acaba de convencer esto que en realidad se ha cargado lo que es el número uno de la con la limpieza no sé cómo habrán hecho la limpieza de de la concha de de la estación del vía cruce que es un vía cruce extraordinario el mejor vía cruce de cuantas piezas han salido de los alfares sevillanos del siglo XVIII y además esto lo podemos atestiguar todos los que trabajamos en esto y bueno pues esta parte de abajo que además es una obra de José de las Casas que los estudios que lleva a cabo nos indican que es una obra de uno de los grandes artífices que además firma una obra en rota como es la de la iglesia de Nuestra Señora de la O y por el colorido y toda la serie de características técnicas podemos afirmar que es una obra de José de las Casas bueno pues yo lo que quería era indicar cómo se ha perdido o cómo se pierde cuando la gente llega y limpia y eso creo que tienen que ser los que hacen la limpieza que les flotan demasiado no hay que flotar también figuran otras piezas en el Hospital de Mujeres como esta Virgen del Carmen de Vigili de la escalera de la que he hecho una pequeña restauración a mano dibujando las partes que faltan y bueno aquí vemos cómo había un paño que estaba colocado al revés cuando se ha hecho el traslado y cómo el resto de las piezas tanto esta como las otras dos que ahí he hecho un pequeño dibujo en el Zaguán de la calle Compañía de Cádiz que es de Pichman apreciamos también muchas o muchos problemas está en la que fue la primera casa donde se instaló la tía Norita en Cádiz además una cerámica que está tratada con una técnica que se llama clorsofné una técnica especial no es la de cuerda seca es parecida a la de cuerda seca también traza unas líneas para que no pasen los colores de un lado a otro y además se basa en una cerámica turca cerámica de Iznik los modelos que tenemos son únicos maravillosos aparte de lo que podemos decir hay de azulejos geométricos o de Pichman de finales del siglo XIX y vemos ya como la portada ha sufrido mucho por los cables que se han empezado a introducir luego vemos como faltan también algunos azulejos y otra parte de la donde están los buzones en la parte de abajo las sales han empezado a saltar lo que son los barros y no quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablarles no de barros perdidos pero si de barros escondidos en este caso me encontraba hace poco tiempo en la iglesia de San Francisco con mi compañero de junta directiva Miguel Ángel Castellano cuando me dice mira aquí en la sacristía detrás de esto aquí hay unos azulejos yo no sabía que esos azulejos estaban ahí entonces retiramos una pequeña madera que hay allí con una especie de cata y encontramos bueno pues que hay una azulejería es una azulejería de aristas del siglo XVI entonces esta azulejería de aristas era o sea hacían unos azulejos que era azulejos de patrón que se hacían por presión es decir se trazaban en una tabla y por presión se hacían los azulejos bueno yo he empezado a estudiar estos azulejos y he visto que hay un azulejo en la en la parte central que es este de aquí que es esta cruz que estamos viendo entonces al estudiarlo he sacado como sería el patrón del azulejo que tenemos ahí he visto que también aquí en esta esquina hay otro tipo de azulejo y esto no es extraño esto es que al arice que monta la azulejería pues se encuentra ahí con un azulejo y lo monta tal y como nos va cogiendo no le va buscando una figura no sabían que tenían que montarlo de acuerdo con algo bueno pues ese otro corresponde a este patrón como verán ustedes hay aquí una flecha que la tenemos aquí el interior del cetro interior y estamos viendo como de esa he sacado también el patrón al que esto pertenece y por último hay otro patrón que es este que lo saco de este esta es más difícil de ver pero estamos viendo como se corresponde perfectamente por todo lo que es el libro con este entonces estamos ante una azulejería de interés que he podido constatar que sería la azulejería que se instala en la primitiva capilla de la Santa Veracruz de Cádiz es decir estaríamos hablando de un hallazgo de bastante interés no solamente estos azulejos están escondidos hay otros en la cerrada de Santa María detrás de los altares se encuentran numerosas piezas esta por ejemplo de San Vicente o este otro encontramos y que hay que subir con una pequeña camarilla y descolgarla para poder averiguar cuáles son las piezas hay diferentes piezas que están ahí escondidas es un patrimonio que no está perdido pero evidentemente podemos decir perdido porque no lo vemos está un poco escondido y aquí quiero hablar también de otra obra de Ruiz de Luna que es el mural para la fachada del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz estaba previsto colocarlo y no está colocado está custodiado por el museo pero es una pena que no esté es una obra es una obra magnífica es una obra de Ruiz de Luna una preciosidad yo creo que es de las mejores obras bueno la mejor obra que había aquí en Cádiz de Ruiz de Luna sin duda sería esta y después también en el mismo museo se custodian una serie de azulejos holandeses y de azulejos valencianos aquellos azulejos que han ido desapareciendo lo han hecho desaparecer depredadores del patrimonio como yo llamo en este caso en la calle Olivo de Medina Sidonia encontramos una tira de azulejos esta era la vivienda de un albañil de Medina que cuando trabajaba en alguna de las obras siempre se llevaba un azulejo entonces él logra hacer ahí una tira de azulejos con todo lo que él va llevando según se esto lo va a usted a tirar si yo me lo llevo aquí tenemos por ejemplo un azulejito holandés que refleja el mito de Apolo y Daphne o estas otras piezas que encuentro en internet y que proceden de la iglesia de San Agustín y de la casa de los hijos de Chiclar pues eso es como actúan los depredadores del patrimonio yo con esta imagen de de inteligencia artificial de unos señores que están de hecho con inteligencia artificial de unos señores que están trabajando y alicatando les doy la gracia por su atención y bendito aplausos bueno espero que se escucha si ha habido Alfredo enhorabuena muchísimas gracias por esta magnífica conferencia sabemos que iba a ser así porque Alfredo como yo todas las que te escucharon han sido extraordinarias muchas gracias nos ha nombrado nos ha nombrado a Antonio cuando te ha presentado las muchas preguntas que ha hecho de la suelejo con Cádiz muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias ahora tiene que hacerle a Alfredo alguna pregunta una pregunta Alfredo sí lo de la lo de la huelles que ha perdido que lo ha hecho desde una un antiracté no a ver lo que tiene se ha perdido el nombre porque el copista no supo saber lo que fue esa excusa ¿a qué ha de Alfonso berraqueros y también hay de Antonio Linares. Antonio Linares le trabaja mucho a la moda. Entonces, cuando se hace una de las dos, la última de las dos, se coge y en la literatura no se escribe correctamente el nombre en latín. En vez de poner exercitum, se escribe exercitum. Pero parece como si la mano de la providencia estuviera allí y entonces ha hecho que se pierda en esos azulejos y quede solamente el central. Pero ese es el problema que tiene, es que no ha sido fijado correctamente a lo que era la mediadura. Allí es que ellas han trabajado mucho con Antonio Linares, las monjas. De hecho, el santo sé que hay en la parte superior es de Antonio Linares. Yo sé que a Alfonso Berraqueros les ha hecho a ellas cosas porque también a las monjas de aquí, de la calle Feduchi, les ha hecho una santa Beatriz de Silva que está en el Zaguán y ha hecho muchas piezas interesantes. Porque Alfonso Berraqueros, cultor, no era ceramista, pero sí ha hecho cosas inceramistas y eran muy interesantes. Bueno, Antonio, pregunta. Pues yo, más que preguntar, se supone la conferencia que es nada sobre lo que hay que encontrar. Una es el banco, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda, la tienda... Hombre, que se lo han tomado, me lo facilitaste tú la foto. Por eso, 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 que lo que dije cuando casaba es que tengo que grabar un piezo de un monumento, como nosotros trabajamos, como nosotros, eso. Y entonces, y entonces, peleé a aquí antes del terreno, de Palacio de Salernes, y me desdijo mi coche y me tomé más de mucho, pues, saqué el banco de té, o por favor de tu negocio, y me dobló a mi casa, y por ahí está ahí, al pequeño museo, la que no se les saqué. El Museo de la Plaza de Minas tiene una cantidad de cerámica muy importante e interesante y debería exponerla, no la tiene expuesta. Ya digo, además de los de Ruiz de Luna, los de Valencia, hay algunas jarras también de épocas anteriores, hay muchísimas cosas. ¿En el año que se van a hacer un consejo? Está salvado, ya no sé, por eso me lo pusiste en un correo. Gracias. 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 El otro día en Sevilla hablaba de que en Historia del Arte nos enseñaban como cuando alguien terminaba una obra se hablaba de la muerte del autor y el nacimiento del lector. La muerte del autor porque él es el que termina su obra y ahí el autor ha terminado todo lo ha terminado todo lo que tenía que expresar. Pero llega el nacimiento del lector. Llega el que tiene que coger esa obra, leerla y interiorizarla y cada uno pues la puede hacer de una forma distinta. Hay miles de lectores, ¿no? Para una sola obra. Entonces a mí me apasiona mucho el tema de los azules holandeses porque yo lo veo de una manera. Lo comento con algún otro compañero y él lo ha visto de otra. Y el color. Bueno, no sé, son mil y mil matices. Bueno, pues el señor que ha llegado y ha tirado el cable, como decía Antonio Ramos, y ha roto los azulejos, se ha cargado al autor y se ha cargado al lector. Se ha cargado el patrimonio y algo que es de todos lo hemos perdido porque un señor pues quería coger 50 euros por una tira de, o 5 euros por una tira de metal. No lo compren. Y después lo malo de eso es que eso se queda sin restaurar, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, simplemente me queda, para terminar esto, avisar de que como Cádiz Ilustrada no para, el día 31 nos vamos a reunir a la Junta Directiva para dar un paso más en este futuro de Cádiz Ilustrada. Y el día 6 es el próximo acto que también va a ser aquí. El día 6 de noviembre, a las 7 de la tarde, vamos a hacer una cosa nueva. Se llama Encuentro Gastronómico. Vamos a acoger a las cocinillas de Cádiz Ilustrada, dirigido y conducido por nuestra amiga María Luisa Ucero, y vamos a pasar un rato simpático contando cada invitado, va a dar la receta y la elaboración de dos platos cada uno. Bueno, espero que esto resulte simpático, es algo nuevo. Cádiz Ilustrada nos van a depolar nuevos campos y desde el patrimonio natural, que fue el último que hemos atacado, ahora vamos a la gastronomía y a la cocina británica. Espero que tenga éxito. Y al igual que los encuentros literarios, estos encuentros gastronómicos se suceden. Con que estáis emplazados el día 6 de noviembre a las 7 de la tarde, al encuentro gastronómico primero que organiza Cádiz Ilustrada. Te repito, las enhorabuena y muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. Gracias.